Hablamos con el señor Ian, que es el director de Marketing y Comunicaciones de este perfume que ya tiene una trayectoria y una aceptación aquí en lo que es la vida del lujo, del glamour. Se presentó por primera vez Marbella Luxury Wicked y bueno, pues como está teniendo tanto éxito se quiere hacer hoy también una presentación con la nueva gama de hombre. Pero mejor Ian, que es el que está ahí todo el día trabajando para esta gran firma. Nos cuenta un poquito cómo va Esme, tenemos aquí el logo de la frente. Hola, buenas tardes. Sí, nosotros estamos ahora exclusivamente vendiendo el perfume en el Corte Inglés. Nuestra premisa de nuestro perfume que va a ser el Y, que se va a vender, que ha salido este año y le sigue al perfume de mujer que es la X, que es el blanco, que salió el año pasado. Y ahora estamos aquí súper contentos de estar con el Corte Inglés vendiendo abajo en la primera planta. Quiero que recordemos un poco cómo nació esta firma. Esta firma nació del mundo del cristal. Nosotros vinimos del mundo del arte del cristal. La empresa es una empresa suiza-húngara y nosotros desarrollamos, basándonos en calidad y belleza, nos dedicamos a hacer esculturas de murano, de arte y cristalería. Y de ahí evolucionó lo que es la botella de nuestras colecciones. Son botellas hechas en Italia, el perfume está hecho en Francia y está todo puesto conjunto en Alemania. Y el mercado aquí en España lo está cogiendo muy bien, nosotros estamos encantados y muy contentos de estar aquí en el Corte Inglés. ¿Hay un aroma, un olor para cada ocasión? Sí. Bueno, tenemos ahí dos colecciones. La colección Mixability, que es una colección que se mezcla, que son cinco perfumes de mujeres, que tiene perfumes para noche y para día. Esa fue una colección que salió, la primera colección que salió ya hace cuatro años. Después hemos sacado una colección más exclusiva, que es la colección que se llama Premium Collection, que es la X y la Y, que es una colección, uno de hombre y uno de mujer. Y los dos se pueden utilizar durante el día y de noche. Bueno, también es verdad que tenéis también para el bolso recargable también, que es muy interesante. Sí, sí, sí. No, eso es muy interesante. Lo que es el Mixability, tenemos un contenedor pequeñito que se lleva en el bolso y para viajar, donde se mezclan los perfumes, para la ocasión que quieres, si es de fiesta, de noche, de día, y lo puedes llevar contigo a donde quieras. ¿Esta gama está especificada para algún tipo de mujer, de una edad o de un glamour? Bueno, la primera colección se diseñó para que acogiera todas las edades. Hay de las más juveniles hasta las señoras más elegantes y mayores. Cubre todas las gamas. La segunda colección creo que está un poco más diseñada para ya señoras de unos 30 años para arriba. Es una cosa muy sofisticada el perfume. Tiene un ingrediente que se llama Neroli, que es un ingrediente muy difícil de encontrar. Y nos dedicamos un poco más a la segunda colección, que está un poco para un sector un poco más exclusivo de perfume. Vamos a recordar que está aquí en el corte inglés y que ahora el caballero también puede, bueno, pues dejar impactada a las señoras. Es que es un perfume que impasta. Esto de cuando un señor se baja del ascensor y deja el perfume cuando otro entra, es que es impastante, que realmente nos gusta recordar. También, sí, nosotros sabemos todos que el perfume, el aroma es parte de lo que es la personalidad de la persona también. Solo que la persona tiene, igual que su apariencia, tiene un olor que lo distingue. Y yo creo que eso te deja una huella. Y es muy importante que nosotros descubramos qué huella es la que nos identifica a nosotros. Y yo creo que nosotros, la huella que dejamos nosotros con Emershell es una de elegancia y de lujo. Creo que hoy está también el director general de la firma. Sí, lo voy a presentar hasta aquí. Lo pueden presentar, aunque hable inglés, pero tú lo traduces, no sé cómo se encuentra Margarita. Sí, sí, sí. Lo presentamos, ¿no? Sí, es el señor, sí, es el director de la empresa, el CEO, es el señor Sandy Curtis. Y está aquí con nosotros para el lanzamiento de Emershell en el corte inglés. Bueno, pues yo quería darles la enhorabuena por la trayectoria aquí, la buenas estación que está teniendo aquí en la Costa del Sol desde el día que se presentó. Y que, bueno, cada vez más a más, incluso sacando nuevas tenencias. ¿Cómo te encuentras en Marbella? ¿Cómo te recibe la gente en Marbella? Él dice que estamos haciendo muy bien aquí en Marbella. Obviamente, evolucionamos, estamos haciendo muy bien, como el perfume está llegando. ¿Cómo fue la recepción aquí en Marbella? ¿Cómo se siente que las personas reciben? Absolutamente, fantástico. Estamos muy contentos de estar aquí. Y es agradable estar aquí, las personas son muy agradables y amigables. Y estamos muy, muy felices de trabajar con Corta Inglés. Es un gran paso para nosotros. Bueno, han intentado de hacer espioraje con la fórmula del perfume. ¿Te preguntan? La fórmula del perfume, si nos preguntan, sí. Nos preguntan mucho, pero yo creo que esto lo puede... Entonces, ask us for the fórmula, the perfume. I told them already have very special ingredients that we can... No, pero no. Si tenemos algunos de los ingredientes, los damos. Algunos son, pero los demás son secretos. No, pero para los hombres es realmente fresco. Es un rango fresco. Y para las mujeres es realmente sensual. Es un rango central. ¿Dónde se fabrica? ¿Dónde está la fábrica? La fábrica de, como te comenté antes, la fábrica de cristal está en Italia y la de perfumes en Francia y se elabora todo, se pone todo en, aquí está el blanco, ese es el del mujer, de señora. ¿Ese es el que yo llevo ahora mismo? Sí, 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 este es de señora. ¿Ese es para la noche así o para la noche? Sí, ese es para la noche de fiesta, es un perfume muy elegante, muy sofisticado, muy sofisticado y este es del chico que es más fresquito. Es sexy, ¿eh? Muy sexy, ya bueno, así, ya decía yo, porque hay tantas mujeres alrededor, ya sé cuáles. Ahora vienen, ahora vienen, ahora vienen, ahora vienen. Bueno, puedes recomendarlo y aquí, en el corte, ¿tienes la segunda planta? Bueno, el perfume está, se vende abajo en la sección de perfumería, estamos justo a la entrada, Emeshell, es el nombre de la empresa, no os olvidéis, vamos a hacer una empresa muy grande, hemos empezado con perfumes, pero estamos elaborando bolsos, zapatos, estamos moviendo el mundo de la moda, creemos que vamos a ser una empresa muy importante aquí en España y quiero que no os olvidéis que estamos abajo, en el corte inglés, en la primera planta de perfumería. ¡Felicidades! Muchas gracias. Gracias.